El ping pong papas para que agarres tu pareja, para que te pongas a bailar y dice así Vamos a bailar Para en las y todas Y toda la banda de la Panamarihuana Leches la doble L Vamos a bailar Que se tonen los tres lados Chupadita, papadita Ándale pues Sale Chino Eso es lo que le gusta a Chino Egemaneático El tornillo de la 5 de mayo ¿Quiere que se? Ini Andaí Jaco Munra Egemanagoy De la 6.5 Yo te he visto con María en la puerta del solar Yo te he visto con María en la puerta del solar Pim pong papas La search y secretaria Zuni El gallo de las doctores Ajá ¿Qué pasó Chucho? ¿Qué pasó Chucho? ¿Qué pasó Chucho? Y mi compadre Cristalito Porvis donde quiera que esté Oh my God ¡Anda! Así Inalcanzables ya presentes Mundial Lalito Bix Guayayay Hugo Isaac Rana Zaguirre Nos vemos el 20 de junio Con el Dengui Caribe 66 Pim pong papas Pim pong papas Yo te he visto con María en la puerta del solar ¡Anda! Te he visto con María en la puerta del solar ¡Pim pong papas Pim pong papas Pim pong papas Haz a mi flaco de oro Pim pong papas ¡Andale! Haz a los reggae kids ¡Pompi! Banda de Cristal presente ¡Ay! ¡Vámonos ríquiz! ¡Vámonos ríquiz! ¡Saludos los pines! Banda Sin Hígado San José Culco Vista Pazanza Negueros de Coreza Haz a la A.E.B. Discos Poncho Antepito ¡Ah! Los Cariocas ¡Oye! Negra Venga ¡Chiquicha, chiquicha, 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 chiquicha! ¡Oye! ¡Vámonos ríquiz! ¡Vámonos ríquiz! ¡Vámonos ríquiz! ¡Anita! ¡Ándele pues! ¡Anita! ¡Ay, güey! ¡En la puerta de la ciudad! ¡Nos vamos hasta el escenario! ¡Oh lala! ¡Oye! En la puerta del sol ¡Ah! 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 ¡Cómo dice! ¡Miri de las Trancas Indias Caposanza! ¡Ah! 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 ¡Pincompa! Gustoce, Chabelo, Cerro de la Calavera, Gabrielito Víctor, Señor de los Baños, siempre con el enje. ¡Sale Chino! ¡Sale Chino! Ingeniero Espagueti, ¿dónde anda Ingeniero Espagueti? ¿Hay güeyes de señores de los Ojos Rojos? ¿Hay güeyes de los Ojos Rojos? ¡Salsa Rica! El gordito rompecanzones, por no decirle que es el gordito rompecorazones. ¡Ay, ay! ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! La Potencia Oruga, ya presente. La Potencia Oruga, ya presentes esta noche. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí le va! Venga para Chalino, el Niti, el Chino, Peiayu y la UDG, Púrpura, Pechín, presente. Para Nancy, con él y sus dedos, la banda de Cristal esta noche. ¡Ánimo! ¡A ti, Chino, Chichis! ¡Bando, Miss! ¡Fresita! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la banda! ¡Ocho cañas! ¡Vámonos! 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 ¡Sale, licenciado! ¡La gente de la ermita Zaragoza! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ajá! ¡Ámonos, Ricky! ¡Ámonos, Ricky! ¡Ámonos, Ricky! ¡Rock, que soy a salsa! ¡Ale, Junior! ¡Bimbo Papas! ¡Anda! ¡Venga! ¡Para Daniela, para Richie! ¡Auna! ¡Santa Úsula, Guapa! ¡Siempre con el Nege! ¡La UDG! ¡Colonia Pensil! ¡En los Negros! ¡Familia Cobas! ¡Ahora! ¡El Bubu! ¡El Jordan! ¡Siempre con el Nege! ¡Pura Campestre Aragón! ¡Cómo dice! ¡Abraham! ¡Presina! ¡Bandomix! ¡Toda la gente de la Panamarihuana! ¡Bienvenidos! ¡Ale, mi niño! ¡Los Peques de la raza! ¡Alejandro! ¡Chicas Canuto! ¡Canito! ¡Hijo Mío! ¡Águila Chato! ¡Carlitos! ¡Organización Perdida! ¡Ciudad Loca! ¡Fleximania! ¡Primos Reyes! ¡Primos Reyes! ¡Juno desde Palcapa! ¡Familia Medina! Tortuguita de Gera Román Chopera designada Degemaniático Calle del Trabajo presente mis aijados Andale pues Pim Pong Papas Que bonita rola Para todos mis amigos y amigas que nos están acompañando En esta gran ocasión Si señor Queremos saludar A Julio de Tacubaya Que está con nosotros La chaparrita